Palabra clave, esquizofrénica. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional, va muy bien gobernanica, y Dios se lo pagará. Palabra clave, esquizofrénica. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. ¡Arriba España! ¡El comunismo y la masonería! Haced esto en memoria mía. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Esta copa es la nueva alianza en misa. ¡Arriba España! Que es derramada por vosotros. Somos católicos, de la seguridad social. Sabemos que tenemos que pasar este baño en sangre, pero el sagrado corazón de la seguridad social nos ayudará. Señores, señores, señores. Defendemos nuestro terrorismo, que sacrificó su vida por la patria. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Nuestra España nacional, va muy bien gobernanica. Palabra clave. Esquizofrénica.